El aprendiz de dictador suelo está retrocediendo 50 años al Ecuador. Allá por los años 70 en Uganda, África, había un dictador llamado Idi Amindada. Extorsionaba, mataba, encarcelaba, perseguía, cruel con sus enemigos políticos, creía que la ley era él y después de él nadie más. Pues en el Ecuador del 2024 estamos viviendo exactamente lo mismo. No se respetan convenios internacionales, tratados ni leyes firmados por el Ecuador. Esos acuerdos se respetan, no boa. Esta nación no es tu hacienda bananera y tú no eres la ley. El ex vicepresidente, ingeniero Jorge Iglesias Pinel, no es delincuente ni mafioso. Ecuador ha sido salvajemente perseguido por una turba de injustos que aparentemente llevan justicia. Forrada de insensatez y juicios con pruebas falsas. Ecuador está bañado de mafias enquistadas en las altas cúpulas de algunos organismos. Hay documentos probatorios sobre la mafia albanesa y León de Troya. Y estos delincuentes y mafiosos están en las narices de los que imparten justicia. Y para ellos no hay persecución. Pero sí para un hombre que puso comida en mesa de pobres, energía eléctrica de alto nivel. Ordenó el país. Pero esta nación, este territorio, esté hecho un lodazal fétido y desastroso. Irrumpir en la embajada de México es irrumpir en un país. No tiene precedentes en el país. A Novoa no le interesa la vida de ningún ecuatoriano. En México hay miles de ecuatorianos, compatriotas, represados, queriendo entrar a Estados Unidos. Ellos huyendo de la criminalidad, del desempleo, de la pobreza, de Lazo y de Novoa ahora. ¿Qué pasará con ellos? Nada. A Novoa no le importa el ser humano. Jamás se ha mirado por el ser humano. Tampoco le importó los miles de ecuatorianos que perdieron todo en este invierno. Nunca fue a visitarles y no les dio un centavo. Tampoco le importan los miles de ecuatorianos que están luchando en la Amazonía, luchando por la riqueza que está abajo del suelo. Porque los mineros están extrayendo miles de millones de recursos naturales del país. Y ese dinero no entra en el erario nacional. ¿Dónde está Contraloría? Entra al bolsillo personal de algunos, incluido atrás el gobierno de Lazo y otros. Ecuador, con todo lo que está ocurriendo, ya no es una nación. Simplemente es un conglomerado de personas que vive un realismo espantoso, cruel, miserable, dirigido por amadores del dinero ajeno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!